Recién estrenado el mes de junio, ¿cómo lo tenemos? Seguro que muchos estáis intentando planificar las comidas, algo que no sea muy pesado, algo fresquito. Bueno, pues hoy nos colamos en el serranillo para conseguir un montón de ideas, entre otras cosas, ¿eh? Nos mováis, que empezamos. ¡Bienvenido junio! Hoy le damos un toque refrescante al programa, con las ensaladas del serranillo. ¡Al ataque! Nos preparamos para las oposiciones a maestros con pilo. Y nos visita Ricardo Magaz, con su nuevo caso en su sección. ¡Comenzamos! Pues comenzamos este programa de miércoles, en el que nos tenemos que dar mucha prisa para que nos dé tiempo a contar todo lo que tenemos previsto para hoy y los próximos días. Ya sabéis que nos gustan mucho las recomendaciones. Vamos a comenzar con el caso de la sección de Ricardo Magaz, casos y crímenes. Y además con un caso que nos toca muy de cerca, porque sucedió aquí en León hace aproximadamente dos años y ya está resuelto. Así que vamos a hablar de ese homicidio que hubo, ese asesinato que hubo en la calle Obispo Almarcha hace dos años. Homicidio, asesinato, crimen. Ricardo, muy buenas tardes. Yo sé que de esto hemos hablado en alguna ocasión, pero en este caso, ¿cualquiera de los términos está bien empleado? Buenas tardes, Patricia. Lo anunciamos en la anterior sección y hoy, efectivamente, es un crimen, independientemente de que sea homicidio o asesinato. Eso ya lo dirá la justicia. O sea que todavía hasta ese punto no hemos llegado. No, lo que está claro es que fue un homicidio y ya sabemos que un asesinato es un homicidio agravado. Posiblemente sea un jurado popular, no se sabe, pero el crimen, aunque tuvo lugar hace dos años, en marzo de 2020, se ha resuelto hace apenas dos meses. Por tanto, todavía queda bastante tiempo hasta que salga el juicio. Antes de entrar en detalles y contarle o recordarle a la gente lo que sucedió, este periodo de tiempo que has comentado, el crimen, como bien apuntabas, tuvo lugar en marzo de 2020, se ha resuelto hace relativamente poco. ¿Esto es un periodo de tiempo largo, corto, para que se resuelva? Bueno, depende de cómo se mire, y no soy gallego. Depende de cómo se mire. Bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, no, en absoluto. Hay que tener en cuenta que fue en marzo de 2020, a los pocos días, el confinamiento en todo el país, hemos estado recluidos casi dos años y, por tanto, no creo que haya sido mucho tiempo, porque luego la investigación ha sido muy laboriosa. Vamos a recordar lo que sucedió. En el mes de marzo del pasado de 2020 aparece muerta en su casa una mujer que se llama Conchi Tuñón y es relevante decir su nombre porque era conocida. Efectivamente, Conchi Tuñón era una mujer de 65 años, de espíritu muy joven, era una persona muy emprendedora, muy dinámica. En León era muy conocida porque era la dueña del bar Bambi, en el barrio del Ejido. Este bar era un bar muy concurrido, especialmente por gente joven y estudiantes. Y Conchi Tuñón vivía en la calle Obispo al Marcha número 5. Ella, además de vivir ahí, era la dueña de todo el edificio. Un edificio que estaba habitado y vivía gente muy heterogénea, digámoslo así. ¿Qué se sabe de ese día en el que fue asesinada? Pues ese día ocurrió que una vecina del edificio veía luz en el segundo piso donde vivía Conchi Tuñón y le pareció extraño. Así que por internet, son estas cosas que tienen las nuevas tecnologías, localizó posiblemente a través del Facebook a un hijo de la mujer. Un chico que vive en Madrid, bueno, logró contactar con él, le dijo que había luz, que no había movimiento, que le parecía extraño. Y qué raro todo, ¿no? Ese chico contactó a su vez con su hermano en León, quien fue a casa de su madre. Y al entrar allí, pues se encontró el cadáver de su madre, con 52 puñaladas, si la memoria no me falla, en el cuello y en la cara, bañada en un charco de sangre enorme. Obviamente ya estaba muerta y a partir de ahí, bueno, llamaron a la policía y ya se puso en marcha todo el tema, digamos, policial. A día de hoy sí se sabe quién lo hizo. Sí, ya se ha podido saber, claro, después de dos años de arduas investigaciones, de seguimientos, de escuchas, en fin, la verdad es que ahora si quieres entramos en ello, en cómo se logró identificar al homicida, sea un asesinato o sea un homicidio. Bueno, me gustaría saber un poco todo lo que se ha logrado recopilar acerca de aquel día, quién lo hizo, si sabemos qué le motivó hacerlo, cómo consiguió acceder a un piso, que claro, entiendo que estaría cerrado con llave. Efectivamente, el hecho de acceder al piso es importante, Patricia, porque la cerradura no estaba forzada, tampoco el resto de la puerta, entonces la policía barajó varias posibilidades, o el clásico escalo, porque era un segundo piso, bueno, según las investigaciones quedó descartado y la posibilidad que quedaba era que hubiera accedido con llave, o llave falsa o copia, o con algún tipo de engaño o de abuso de confianza. O sea, que le conocieron, ¿no?, la víctima. Claro, porque el acusado del homicidio, Ángel, era vecino del edificio y efectivamente, como ahora veremos, él ya había accedido a ese piso en alguna ocasión porque le había hecho algunos pequeños trabajos, algunas pequeñas chapuzas a Conchi, temas de pequeños arreglos, incluso ponerle los canales de la televisión, por tanto, tenía confianza con Conchi, porque además Conchi era su casera, porque no olvidemos que era la dueña del edificio, efectivamente. Has dicho dos años de investigaciones y un elemento clave, minúsculo además, donde los haya para conseguir identificar a este hombre y es precisamente el cromosoma I, a partir de ese cromosoma es donde pueden cerrar el círculo, digamos. Efectivamente, el cromosoma I o cromosoma Y. Bueno, hay que decir que de la investigación se hizo cargo, como es natural, la Policía de León, la Comisaría Provincial y dentro de la Comisaría el grupo de la UDEP. Lo empezaron a investigar, la UDEP de León colaboró también con un grupo de homicidios de Madrid que reforzaron el dispositivo y también Policía Científica, tanto de la Comisaría de León como la Policía Científica a nivel central en Canillas, en Madrid. Aproximadamente estuvieron unos 20 o 25 funcionarios, 25 policías, dedicados a resolver este asunto al cabo de dos años. Y efectivamente, ¿qué ocurrió? ¿Cómo llevaron a cabo, me refiero cuando digo a qué ocurrió, cómo lograron saber quién era el autor del crimen? Bueno, hay una serie de reglas, ¿verdad?, que se suelen llevar, de protocolos, digámoslo así. Y es que en las investigaciones en general y todo en la vida prácticamente, Patricia. Bueno, la teoría de los círculos concéntricos. Empiezas de menos a más, del núcleo y luego vas abriendo las posibilidades. ¿Por qué? Porque estadísticamente es en la cercanía donde siempre hay más posibilidades, más probabilidades, ¿verdad? Eso es un poquito la regla de Ockland, que dice que entre varias teorías, entre varias posibilidades, escoge siempre la más simple y cercana, pero suficiente, porque es la que más pruebe y destiene de ser la buena, la cierta o la real. Y este fue el caso. Claro, supongo que a medida que iban cercando a este autor del crimen, supongo que también fueron esclareciendo los motivos que le hicieron acabar con la vida de su casera. Fueron paso a paso, efectivamente. Con esa brutalidad, además. Había varios sospechosos, este desde el inicio era uno de ellos, pero también había otros que quedaron descartados. La pareja de la mujer, que nada tenía que ver con esto, otros familiares que tampoco tenían nada que ver, pero bueno, era seguir los protocolos del núcleo, de la cercanía. Qué mal trago, también te digo. Pues sí, ser familiar y que encima te investiguen, pero bueno, es así. Bueno, es así, pero... Y quedó absolutamente claro que nada tenían que ver con el crimen, ¿no? Bueno, la policía entonces se centró en varios sospechosos, Ángel, uno de ellos, y la estuvieron grabando y siguiendo durante dos años. Los policías de León estuvieron recogiendo, iban prácticamente detrás de él en época de pandemia, recogiendo las colillas que tiraba. Para el ADN, claro. Sí, los clines, los botes, todo, para hacerse con el ADN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el charco de sangre de la víctima era tan grande, digamos, tan intenso, que de haber esto ADN del agresor, estaba solapado. Hay una regla en criminología y en criminalística que dice que cuando accedes a la escena de un crimen o de un suceso, siempre dejas algo y te llevas algo. Es prácticamente una regla de oro. Entonces, los investigadores esperaban encontrar algún vestigio del asesino o del homicida en el piso de ella, y no lo encontraban. Por ese motivo, recogieron todo tipo de evidencias. Y finalmente, como apuntaste antes, la científica logró determinar que en la escena del crimen estaba en la sangre el cromosoma Y, que solo lo tenemos los varones. Y, por tanto, quedaba acotada la investigación, quedaban descartadas las mujeres y se centraron en los hombres. Y uno de los principales sospechosos era hombre, era ángel. Se llegó finalmente a su ADN y, efectivamente, en el interior de la casa, como era de esperar, había ADN de este hombre. No solamente porque pudiera haber entrado y salido a hacer pequeñas chapuzas, sino en sitios muy determinados que tenían relación con la muerte, como eran las toallas, como era el baño, donde él se limpió, etcétera. Para terminar rápidamente, Ricardo, ¿qué le motivó a hacerlo? ¿Se sabe? Bueno, él confesó posiblemente para que se quede en homicidio y no en asesinato. Una confesión, en teoría, espontánea cuando estaba detenido. Bueno, él dijo que se había encontrado con ella y con otro vecino, que también fue detenido por encubrimiento, pero quedó en libertad. Se había encontrado con la mujer, que ella le había reprochado que no le pagaba la renta, y posiblemente fuera verdad, que habían subido al piso de ella, a que allí surgió un desacuerdo, y que sin saber muy bien cómo, el hombre se ocecó y la mató de 52 puñaladas en el cuello y en el rostro. Pero la policía cree, y yo también tengo esa teoría, que fue el robo. Es decir, este hombre ideó robarle el dinero porque ella, la recaudación del bar Bambi, la subía para casa. En esos días, todos los bancos estaban cerrados, y efectivamente, él accedió al piso con abuso de confianza, engañándola, allí le robó 3.000 euros, que luego, en una versión muy infantil, dijo que se los había encontrado en la calle, en el interior de un vehículo, que tenía las ventanillas bajadas en plena pandemia, algo increíble. Pero bueno, en resumen, posiblemente el móvil fuera robarle el dinero a esta pobre mujer. Bueno, por lo menos ya sabemos quién fue, la familia supongo que puede estar un poquito más tranquila, a día de hoy teniendo más claro qué es lo que sucedió y qué lo motivó. Ahora tendremos que esperar, como comentabas al principio, a ese juicio, para ver qué sucede con Ángel, el homicida. Posiblemente le condenen, pero habrá que ver si es por asesinato o es por homicidio. Claro, la pena varía. Bueno, Ricardo, pues la próxima vez que nos veamos, todavía no lo sabremos, pero bueno, en futuras ocasiones, sí tendremos oportunidad. Haremos un seguimiento de ello y lo tendremos al tanto. Para actualizar también a los telespectadores. Muchísimas gracias. A ti, Patricia. Bueno, vamos a cambiar drásticamente de asunto. Y es verdad que aunque el tiempo parece que últimamente no quiere terminar de convencerse de que cada vez está más cerca el verano, ya hay muchos que estáis empezando a diseñar el menú de este mes de junio, a diseñar qué platos, qué recetas podemos degustar en esta época del año, que no sean muy pesadas, que sean fresquitas incluso. Bueno, pues para eso tenemos nosotros a nuestro Juan del Serranillo, para que nos dé un millón de ideas. Bueno, Serranillos, pues aquí estamos otra vez ya con la mesa preparada para Televisión de León, como todos los días. Y esta vez seguimos con cositas así un poco más ligeras, más de verano, más fresquitas. Y bueno, aquí vais a ver en la mesa, pues mirad, aquí veis nuestra variedad de gazpachas. Esta es la primera ensalada de aceitunas que hizo mi madre, pues hará 30 años o así, que, bueno, aunque la sacamos ahora en verano, la tenemos todo el año. Es una mezcla de pepinillo picado, pimiento picado, cebolletas, aceitunas gordales, aceitunas picadas negras, una mezcla de todas las aceitunas, que la verdad que está deliciosa y ahora a mí es de las variedades que más me gustan para acompañar cualquier plato o cualquier ensalada. Y aquí podéis ver una mezcla nueva, una ensalada nueva, que la llamamos Isabelina, porque la hizo, la inventó mi compañera Isabel, que lleva con nosotros muchísimos años. Y yo creo que fue esta primavera, a principios o final del invierno, ella decía que había que hacer una cosa nueva y se puso a mezclar variedades de aceitunas, en este caso mezcló todas las deshuesadas italianas, con las gazpachas, con las chupadeos, pimiento rojo, pimiento verde, y esto que veis aquí, que eso son berenjenas de almagro encurtidas. Que, bueno, nosotros las hemos tenido toda la vida, pero sí que hay que decir que tienen unos clientes muy fijos en León y que gracias a esta ensalada, pues la están probando muchísimos leoneses y os están gustando, la verdad que muchísimos, y muchos lleváis la ensalada y luego os lleváis alguna berenjena, alguna berenjena en escabeche, pues para comerla aparte en casa o añadirla a otras ensaladas. Deciros que nada, que es un vegetal súper sano y la verdad que riquísimo y que os está gustando mucho a todos. ¿Con qué acompañarlas? Pues bueno, aquí los salazones de siempre, tanto los salazones como en vinagre. La sardina ahumada, los boquerones en vinagre, la anchoa en este caso, la de mariposa, hemos puesto aquí, que es la más preciosa, la más exclusiva, y una novedad, ya las tuvimos el verano pasado. Esto para todos los fans del vinagre y de los boquerones en vinagre. Sardinas en vinagre. No os las podéis perder. Los que ya las probasteis el año pasado, desde hoy las tenéis en las tres tiendas, al mismo precio que la sardina ahumada, y yo he visto en algunos bares del País Vasco, he visto la típica tostada que llaman matrimonio, que lleva una sardina ahumada y una sardina en vinagre. A mí personalmente me gusta más no mezclarlas, comerme un día una y otro día otra, pero bueno, eso, oye, para gustos los escritos. Y luego, pues aquí tenéis, altramuces, alcaparras, alcaparrones, ah, por cierto, sí, ay, perdón, mira, ya la lié, nuestros ajitos aliñados, que están deliciosos, sé que mucha gente lleva mucho tiempo intentando averiguar cuál es la receta, pero no se la podemos decir absolutamente a nadie. Y hoy sí que quería enseñaros una forma de preparar las mollejas con nuestras patatas fideo nuevas, que es con las que he conseguido que mi hijo Pablo probase las mollejas. Me han dado muchas recetas, pero yo creo que, a ver, las mollejas así, solas con un buen pan de león, ya están de muerte. Pero si cuando a veces los niños tenemos que hacerle las cosas un poco más atractivas, a mí se me ha ocurrido, pues hacerlo aquí delante de vosotros con nuestras patatas fideo y este aro maravilloso, que ahora es cuando uno se siente aquí como un cocinero de estos de postín. Y luego, pues nuestras mollejas, que bueno, tenían que estar un poquito más calientes, pero aquí con la tele pues es difícil calcular los tiempos, pues esta es la forma en las que se las dimos a probar un día porque las patatitas fideo estas le vuelven loco, las pusimos así y la verdad que le encantaron. Y desde entonces lo usamos para muchas cosas, o sea, ponemos las patatas fideo, morcilla y un huevo, patatas fideo, un poco de picadillo, así lo hacemos muchísimas veces y estamos consiguiendo que pruebe muchísimas, muchísimas cosas. Luego siempre hay que poner alguna por encima para que el primer bocado pues sepa así crujientito. Os invito a que lo probéis, lo hacemos tanto con las patatas fideo como con las patatas paja y os iremos enseñando a través, pues bueno, a lo largo de estos días os iremos enseñando pues más formas de poner las cosas nuestras que tenemos en la tienda, los callos, el bacalao y tal, pues para que a la gente le vayan resultando un poco diferentes, un poco más atractivas y bueno, yo en este caso pues un poco a los niños que muchas veces nos preocupa eso, que a lo mejor no se atreven a probar determinadas cosas y a veces pues si al niño le gusta comer, si tiene un poquito de hambre y se lo ponemos con algo que le gusta, nos resulta más fácil. Nada, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. Bueno, pues antes de abandonar la gastronomía quiero recordaros que este fin de semana podéis acercaros al barrio de San Mamés porque van a celebrar su feria de cerveceros artesanos y artesanías del mundo. La inauguran, la abren a partir de las 5 de la tarde con los puestos de artesanías el viernes y a partir de las 6 y media abrirán también los puestos de cerveceros artesanos. Habrá sorteos, habrá exhibiciones, habrá conciertos, mucha música y también, por supuesto, embutidos como jamón, como la cecina y una paellada popular para el domingo, día 5, podéis conseguir vuestros tickets en la barra de la entrada de la feria. Y bueno, disfrutadlo porque es todo este fin de semana en la Plaza Gloria Fuertes en la Avenida de Nocedo, en la capital leonesa. Y ya sabéis que donde hay una feria, donde hay una fiesta, donde hay juerga y ganas de pasarlo bien, también van a estar nuestras cámaras porque tenemos ese nuevo espacio, nos venimos arriba donde vamos a poder mostraros todo lo que sucede en las fiestas de los pueblos, un espacio donde mostraremos las verbenas, las fiestas, nuevas caras, nuevos protagonistas, pero sobre todo ese buen rollo y la diversión de la noche leonesa. ¿Cuándo podéis verlo? Bueno, pues todos los días de lunes a viernes a partir de la medianoche. Nos venimos arriba el nuevo programa de la 8 León. Y ya que seguimos de ronda por la provincia, por las fiestas, las ferias y todas las actividades que hay este fin de semana, pues vamos a hacer una parada también en Hospital de Órbigo porque después de dos años recuperan sus justas medievales, viernes, sábado y domingo. Todos estos días habrá mercado y campamento medieval, animaciones de todo tipo, también actividades. El sábado a las 4 de la tarde, a las 6 y media, será el cortejo de la villa. El domingo es el acto central, digamos, del fin de semana con las justas medievales del Paso Enroso de Don Suero de Quiñones y a las 9 la quema de la bruja. Durante todo el fin de semana se realizarán actividades en los dos campamentos que están ubicados en la ribera del río entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Yo os lanzo una recomendación si no queréis desentonar porque este fin de semana Hospital de Órbigo va a estar ambientado en el medievo. Podéis llevar ropas de época para que así, oye, pues os sintáis mucho más integrados. Esto es una idea fantástica para los niños, pero no para los futuros formadores de niños porque tenemos las oposiciones a la vuelta de la esquina y de eso vamos a hablar en nuestra sección Sin Pilos en la lengua. Pilu, dos semanas nos quedan para las oposiciones de los maestros. Estarán ya que se tiran de los pelos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues están, estamos, estamos, porque estamos también los preparadores. Los sufrimos como si fuéramos ellos año tras año. Ellos están que no caben de sí, que no saben ya ni su nombre, que dudan absolutamente de todo. que por un lado siempre les digo es bueno, es bueno porque es señal de que has estudiado pero están que... Estarán, claro, completamente de los nervios en casa para que os ubiquéis. Bueno, la preparación para las oposiciones a maestro es algo que les lleva prácticamente todo el año si no más tiempo y se compone de varias partes. No solamente tienen que estudiar un mogollón de temas teóricos sino que también tienen que, digamos, ponerse en la vida real, diseñar una programación, presentar una serie de proyectos, o sea, que no es un examen y ya. No, exactamente. La oposición se compone, bueno, en primer lugar es un concurso oposición y la oposición es de tres exámenes, la parte A y la parte B. La parte A tiene dos exámenes que es el temario y luego por otro lado un supuesto práctico y si pasas eso pues ya tenemos una programación didáctica que es la que tienes que defender ante el tribunal. Que te tienes que poner en la posición de que efectivamente tienes una clase de niños y tienes que trabajar una serie de cuestiones con ellos. Sí, tienes que hacer como, bueno, la mayor parte son interinos y los que no pues hacer como si esa programación se ha llevado a cabo este curso. ¿Esto quién lo juzga? ¿Quién lo valora? Bueno, los exámenes y la prueba de... De eso vamos a hablar hoy sin pilus en la lengua totalmente porque lo juzgamos los compañeros. Es decir, se hacen sorteos y evidentemente a mí no porque yo estoy en excedencia pero si no estuviera en excedencia me podría tocar en el primer sorteo. Lo que pasa que yo iría y diría no puedo ser tribunal porque soy preparadora de oposiciones porque es totalmente... Está totalmente prohibido. Pero, bueno, hay gente que no lo hace y nos estamos encontrando con las listas definitivas en donde hay preparadores en los tribunales de oposiciones. ¿Qué riesgo conlleva esto? Pues conlleva, a ver, en primer lugar pues que no es ético partiendo ya de que no es ético y luego evidentemente es que aquí hay un arma de doble filo. En primer lugar sí que me estoy enterando sobre todo estoy recibiendo mucho por redes sociales por, oye, que está este preparador, esta preparadora o tal, pero evidentemente pero los opositores mientras tanto se callan porque pueden ver que a lo mejor pueden ser beneficiados si es que es su preparador el que está ahí. Entonces se callan. Luego cuando salen mal por la experiencia es cuando ya sí que lo denuncian. Entonces no, hay que denunciarlo. pero antes por lo que pueda, porque en primer lugar no es ético, un preparador no puede estar evaluando a los opositores ya no porque puedan ser tus alumnos sino porque no, que también, sino porque de hecho además yo si mañana quiero pertenecer a un tribunal de oposiciones tiene que pasar cinco años desde que yo he dejado de ser preparadora porque se supone que es el tiempo que se considera que tus alumnos ya es el tiempo suficiente para que hayan sacado la plaza. Entonces, pues bueno, simplemente que la gente lo sepa y que, ¿qué puede pasar? Pues que evidentemente las oposiciones las impugnen. Entonces, claro, paguen justos. Pagan justos por pecadores. Puede ser en cualquier especialidad, en cualquier, que las impugnen en cualquier momento, una vez haya empezado el proceso o no y entonces, pues claro, vaya todo y se empiece de nuevo. Lo cual, evidentemente, es un prejuicio para todos. Y una pérdida de tiempo para un montón de gente. Efectivamente, después una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, una pérdida absolutamente de todo en donde mínimamente han estado este año a tope y no lo veo justo. Ahora que justamente están en la recta final de cara al próximo día 18, que es cuando empiezan, ¿algún consejo que les puedas dar? Hay consejos. Pues consejos, sobre todo, que no decaigan, que continúen, que hay mucha gente ahora que sí que les viene el bajón, sí que es verdad que tenemos, que se alimenten muy bien porque tenemos todo, todo por los suelos y es cuando vienen las anginas, vienen incluso incluso el COVID, etcétera, etcétera, y pueden estar una semana de bajón, así que que se alimenten bien, que estén fuertes, que salgan a pasear, que hagan ejercicio y que estén muy fuertes, sobre todo, que se roden de gente vitamina, como digo, en mis redes sociales, que la gente que no les anime fuera estos días, no les conviene y que a tope que están estudiando y que van a probar. Sí, si hay alguien que puede tener un momento de inseguridad, dice, es que no llego, no me da tiempo porque no he terminado los temas, igualmente sería conveniente que se preparen, o sea, que vayan, que asistan y que por lo menos sepan lo que hay. Por supuesto, y como digo yo, ante la duda, un mensaje privado al pupitre de Pilu, arroba al pupitre de Pilu y seguro que te convenzó en un minuto. Rápidamente, bueno, pues tenéis todos los datos de contacto en pantalla por si estáis flaqueando en este momento que escribáis a mí. que no se les ocurra porque nunca se sabe, nunca se sabe ni la gente que se va a presentar, ni los temas que van a caer, ni no se sabe lo que va a pasar, entonces, por mucho que que sí que es verdad que han salido pocas plazas, pero nunca se sabe, nunca se sabe la ratio la tenemos pero luego no se sabe los que van a aparecer, así que adelante. Bueno, pues mucho ánimo a todos los opositores, dadle duro que ya quedan 15 días y a partir de ahí, bueno, pues ya ir quitándose de en medio los distintos exámenes para después ya pegarnos un verano, un mes de agosto en condiciones, que nos lo merecemos pero os lo merecéis vosotros un poquito más. Pilu, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Y bueno, rápidamente, ya que es una sección en la que normalmente los protagonistas son los niños, quiero recordar rápidamente que este fin de semana hay actividades con motivo del Día del Medio Ambiente en Villaquilambre, en Navatejera, en el CRA de Villaquilambre, 3, 4 y 5 de junio con talleres, con materiales reciclados, concurso de pintura, murales, o sea que hay también cuentacuentos, por cierto, o sea que os podéis acercar hasta allí para disfrutarlo, ojo importante, haced eso sí las inscripciones en la página web vqeducacionicultura.com y recordaros rápidamente que la siguiente semana la que entra a partir del domingo será la semana cultural también del municipio, a través de la misma página web podéis consultar toda la información y que durante todo este mes habrá actividades programadas relacionadas con el mundo del circo porque se celebra el cuarto festival internacional de circo contemporáneo con actividades sobre todo concentradas los fines de semana, viernes, sábados y domingos, así que yo os invito a que consultéis la programación completa en la página del ayuntamiento para no perderoslo, sobre todo. Así que nada, nos vemos, ¿qué día es hoy? Miércoles, pues nos vemos mañana entonces a partir de las 4 de la tarde, no nos falléis y descansad, con fuerzas, os quiero ver mañana jueves. Adiós.